¿Qué es el lugar correcto? Parece el lugar correcto. Juraría que los enanos prefieren los acertijos a aparearse. Ahí está la semilla, custodiada por las rocas de la montaña. Tal vez el calor la libere. La semilla no germinará hasta que la sumerja en el agua. Debo conseguir la raíz para Ibaldi antes de que sea tarde. A ver qué puedes hacer con esto, Ibaldi. ¿Qué es el lugar correcto? ¿Qué es el lugar correcto? ¿Qué es el lugar correcto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!